Lograste invitar a esa chica que te gusta salir, te aceptó, pero le invitaste a tomar un helado o a tomar un café, algo sencillo, y ahora ella cree que no te interesa y que no te importa solamente porque no te esforzaste lo suficiente. Y es que es verdad, cuando alguien te importa, cuando alguien te interesa, el esfuerzo que le pones a ese algo o a ese alguien va a ser un reflejo de cuánto te interesa y de cuánto te importa. El hecho está en si verdaderamente el que alguien te importe y te interese significa que tengas que gastar montones en una supercita o si a lo mejor el típico vamos a comer un helado o a tomar un café sigue vigente, es válido y también denota esfuerzo. Si te ha pasado que ella piensa que no te importa lo suficiente simplemente porque no gastaste mucho en una cita, porque solo la llevaste a tomar un café o a comer un helado, entonces quédate porque este video es para ti. Recuritados, bienvenidos a mi canal, soy Kali y ayudarte a recuperar la confianza en ti mismo para enamorar a la mujer de tus sueños es lo que hacemos aquí en Kali Amor y Romance. Y por supuesto también te ayuda a descifrar a las mujeres para que este proceso de enamorarlas sea mucho más fácil y mucho más rápido. Y el día de hoy hablaremos de eso. Esas típicas invitaciones que al cafecito, que al helado, son todavía invitaciones válidas de no tan esfuerzo, no de no tan esfuerzo o qué es lo que realmente tienes que hacer para que una mujer diga, sí, se está esforzando. Porque claro, se ha hecho muy popular por ahí en las redes y en todo lado decir, no, porque para que me invites un café, yo me lo puedo hacer sola en mi casa. Entonces, ¿qué es lo que realmente podemos decir de todo esto? Como ya te lo decía, no te voy a negar que en efecto el esfuerzo que tú le pongas a una situación, a algo, a alguien, va definitivamente a denotar si esa persona te importa o no te importa. Entonces, ¿el esfuerzo es importante? Sí, claro que es importante. El tema está cuando comenzamos a ver el esfuerzo solamente en términos económicos. Y entonces, el esfuerzo se conviene en un sinónimo de gastar, en un sinónimo de una cantidad de dinero que tienes tú que poner, que gastar, que invertir, dicen algunos, cuando vas a invitar a una chica a salir. Y ojo, esto va muchísimo más allá de si estamos hablando de una mujer interesada o no. ¿Ok? Aquí no nos vamos a preocupar de catalogar si es que ella es interesada o no es interesada, porque pueden haber muchísimas mujeres que no son interesadas, pero que sin embargo asocian el esfuerzo con gasto, porque no conocen otra manera de poder definir o de poder medir el esfuerzo. Entonces, miden el esfuerzo proporcional al dinero que gastas. Gasta poquito, se esfuerza poco. Gasta mucho, se esfuerzo mucho. Si se esfuerza poquito, no le interesó mucho. Si se esfuerza montones, sí le interesó bastante. Entonces, más allá de si es una mujer interesada o no, que no viene el caso en este momento, quiero que entiendas que esto pasa por algo que esa persona cree y por una forma en la que esa persona mide el esfuerzo. No es algo que está bajo tu control, no es algo que tú puedes controlar, no es algo que tampoco tú vas a saber de antemano y no significa que todas las mujeres midan el esfuerzo en términos económicos. Es evidente que para las mujeres que consideran esfuerzo en términos económicos, gasta mucho, gasta poco, si tú la llevas solamente por un café o a tomar un helado, así sea la mejor heladería de tu ciudad, esto no va a significar un gran esfuerzo, no va a hacer nada. Precisamente por aquello de el helado me lo puedo comprar yo o el café me lo hago yo en casa. Entonces, no le van a encontrar valor a eso y eso es algo que tú no vas a poder controlar y que no va a depender de ti. No, no tienes que esforzarte por llevarla a más de lo que realmente tú no quieres y puedes dar. Aunque no lo creas, el valor que le damos a las cosas va a depender de cada uno. Y si me preguntas de manera personal, muchas veces hay mucho más valor en llevarla a tomar un café o en llevarla a tomar un helado porque es un tiempo que tú te estás dando para estar a solas, para conocerse, para conectar, para prestarle atención. Versus que si planeas una gran cita, no sé, a Disney o a una discoteca, a una gran noche, donde sí, estás gastando mucho dinero, pero no te estás tomando el tiempo de sentarte con esa persona y realmente interesarte por conocerla, por hablar. Entonces, dense cuenta que en cada cosa hay un valor y todo va a depender de, por supuesto, cuánto tú también te estás esforzando al respecto. Pero de ti no depende medir ese valor o medir ese esfuerzo, sino que depende de la persona que está viviendo la experiencia. Y es que, ojo, y esto es un mensaje general para hombres y mujeres. Tanto para aquellos que tienen como para aquellos que no tienen tanto para gastar en una cita. Quien tiene el dinero, así sea un dólar o un millón de dólares, lo gasta y punto. El verdadero esfuerzo y el verdadero interés va a ser visto realmente en la calidad del tiempo y en la calidad de la cita que tú estás teniendo con esta persona. Porque, claro, para alguien que tiene muchísimo dinero va a poder gastar montones en una cita. Pero eso no significa realmente que se esté esforzando. Simplemente significa que tiene el dinero y lo gasta. Porque si tú te das cuenta, a veces hay más esfuerzo en hacer el tiempo. A lo mejor tienes dos, tres trabajos y casi no tienes tiempo y así con tres horas de sueño llegas a esa cita el sábado y quieres tomarte un café porque quieres conocerla, quieres hablar con ella, quieres saber más de ella, quieres conectar. Y hay valor en eso. A lo mejor tú nunca tienes tiempo porque trabajas de noche y en el día estás muy cansado, pero te das el tiempo y tomas el esfuerzo por ir con ella, por salir, por pasear, por ir a un parque, por comer un helado y eso tiene valor y eso denota esfuerzo. Pero el que hace el esfuerzo sabe el esfuerzo que está haciendo. El que ve el esfuerzo y el que mide el esfuerzo es el que está viviendo la experiencia, en este caso la chica. Entonces de ti no va a depender cómo ella decida que quiere medir ese esfuerzo. Cada uno tiene parámetros diferentes para medir si esa persona se está esforzando o no se está esforzando. Pero de que sí, el esfuerzo denota interés, denota interés sin duda alguna. si se trata de una persona que de alguna manera le interesas y se interesa por ti, va a valorar estos momentos sin lugar a duda porque se va a dar cuenta que en efecto el conocerte y el conectar contigo es mucho más importante sobre todo en las primeras citas. Porque podría pasar que después de una, dos, tres citas digas no, realmente este hombre y esta mujer como que no. Entonces, no te desesperes porque ella te dice ay no, no te intereso porque solo me llevaste por un café. Pues a lo mejor esa no es la persona correcta. No está valorando tu esfuerzo. No está valorando el hecho de que lo que tú querías era salir y conectar con ella. Y si ella no está valorándote entonces ahí no es. Esforzarse puede significar muchas cosas. Esforzarse puede significar dejar a tu mamá que está viejita y no tiene quien la cuide el cuidado de alguien más para escaparte esas dos horas por el café. Puede significar estar de mala noche y aún así salir con ella caminar a un parque. Puede significar verla más veces. Puede significar verla más tiempo. Puede significar también gastar un poco más. Pero nunca te desgarras gastando de lo que no tienes porque esa no es la verdadera esencia de el conocerte con alguien y ver si son compatibles. Más bien utiliza esta experiencia si es que te ha pasado donde ella dice no, no te estás esforzando porque un café, un helado, eso no es nada para darte cuenta que ya desde el inicio se están reflejando las incompatibilidades porque definitivamente los parámetros para poder apreciar el esfuerzo de ambos son distintos y claro, no tienen que ser los mismos pero ella nos está dando la oportunidad de evaluar y observar y analizar sin efecto. ese café, ese helado, esa caminata, esa cosa sencilla tuvo tal vez un gran esfuerzo detrás porque quien se está fijando solamente en un esfuerzo en términos económicos a lo mejor no es compatible contigo y ahí no es. Así que recorditas ya lo saben déjenme en los comentarios si te ha pasado si no te ha pasado y qué has hecho en esos casos y por supuesto recuerda que si tienes algo específico que quieras hablar conmigo puedes agendar una llamada o una videollamada en el enlace que está en el perfil si aún no has comprado algún regalito para regalarle a esa chica que tanto te gusta también puedes revisar la lista de regalos que tenemos para enamorar a las mujeres y por supuesto si aún no te has suscrito al canal hazlo ahora mismo regálame un me gusta comparte el video con tus amigos y sígueme en Facebook Instagram y TikTok a Calemore Romance los quiero muchísimo Bye ¡Gracias!